Descarriado oveja Que comiendo está Los pastos amargos a tu paladar Porque despreciaste lo que el buen pastor Siempre te servía con su inmenso amor Si es que te marchaste por debilidad Porque no clamaste ayuda al Señor Ahora eres oveja Que durmiendo está En las inclemencias Sin poder hallar Un aprisco donde poder reposar Tan confiadamente Sin ningún temor Sabes que en el mundo no se ha de encontrar Un plato de abrigo Como el del Señor Música Por esos senderos Por ese charca Desde donde te oyes Escucha la voz Que tan dulcemente Que tan dulcemente Te dice soy yo Ven te estoy amando Soy yo del Señor Quien te está buscando Ven soy tu pastor Señor Hoy todavía tienes La oportunidad De retornar salvo Hasta el revivir Donde el pastor santo Te recibirá Te recibirá Y cualquier herida Él te va a sanar Más seguidamente Por siempre serás Un hermoso Deja Del Rey Celestial El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor